El abogado y exjuez Baltasar Garzón y Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, apadrinan una petición para que se otorgue un Nobel de Literatura póstumo al poeta Federico García Lorca, quien falleció en 1936. En la iniciativa se sugiere que aunque Lorca falleció, es un poeta de muerte imposible, informó El País. Garzón indicó que dar este premio a título póstumo a autores que vieron su vida truncada dignificaría al Nobel de Literatura. El galardón no se falló este año luego que la Academia Sueca, institución, que se encarga de la entrega del máximo galardón literario, se vio envuelta en una polémica por acusaciones de acoso sexual y filtraciones de nombres de ganadores antes de darse a conocer. El acusado es Jean-Claude Arnault, pareja de Katharina Frostenson, poetisa e integrante de la Academia Sueca.